Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 Ilusión por las nubes al estrenar una nueva aventura Empezamos nuestra simulación de la Vuelta a España 2023 Obviamente sabéis que no tenemos la licencia en el juego y hemos tenido que buscar las etapas más parecidas Como ya habéis visto en la miniatura lo vamos a disputar con Emirates El Emirates de Juan Ayuso, de Joao Almeida Y va a ser el joven español que hizo una super vuelta el año pasado Con el que hagamos esta ronda española Vamos a empezar con esta crono por equipo, son 26 kilómetros Pero bueno, aprovecho siempre esta etapa inicial, esta inauguración Para mostraros las jornadas y las etapas que he seleccionado para simular la Vuelta Real Esta, bueno, pues es la más parecida en kilómetros de las que tenemos en el juego En cuanto a cronos por equipos Y luego, bueno, pues veis aquí algunas de las etapas Por si queréis copiar esta simulación, ¿vale? Tenemos aquí el primer final en alto Luego en primera porque este de aquí no parece que... Bueno, sí, este también, este por ejemplo Esta tercera etapa que es el primer final en alto en primera He tenido bastantes problemas para simularla Porque no había etapas que al final tuvieran dos puertos de primera seguidos Y acabaran justo en alto en el de primera Así que tengo que elegir este Que sí tiene los dos de primera seguidos Que es lo más importante Pero es verdad que luego sigue un poquito la subida Hay una... cuatro... tres... cuatro kilómetros de llano Y bueno, hay veces que sabéis que no podemos hacerlo mejor, ¿no? Porque no tenemos etapas tan parecidas Ha habido un par de ellas problemáticas, más o menos Ahora os lo comento Y el resto, bueno, pues son lo más parecido posible Aquí veis esta que tenemos casi casi etapa monopuerto, ¿no? Con final en primera Luego por aquí una llana con un poquito de viento Porque esta está... Creo que es la etapa con final en Oliva, si no recuerdo mal En la zona de Valencia Que, bueno, pues estamos relativamente cerca del mar Y a lo mejor, oye, pues se puede dar, ¿no? El viento Luego por aquí tenemos una etapa de primera en bajada Con final en bajada Más largo del que me gustaría Porque el de la realidad Es verdad que el puerto final es un primera Pero luego no se baja del todo Se baja, pero como que se termina a la mitad, ¿no? Bueno, pues lo más parecido Luego tenemos aquí una con final en segunda categoría El primer descanso Luego crono individual 21 kilómetros De kilometraje, bueno, pues lo más similar Tenemos otra aquí con final en primera categoría Bastante cerrada en la mitad Luego por aquí una llana Luego tenemos, bueno, la etapa 13 Esta, si no recuerdo mal Es la del Tourmalet Me falta una etapa O sea, un puerto de categoría especial al principio Pero es que no había ningún en el juego que tuviera Categoría especial Luego en el medio Otra de primera Y al final categoría especial Así que, bueno, pues Nos ahorramos el del principio Y, bueno, más o menos Es verdad que el final es bastante durillo Con el de primera Y luego ese categoría especial Esta es la etapa de final en Tourmalet Bastante dura Y homenaje a Federico Martín Bamontes Luego tenemos esta Con final en primera Después de un categoría especial también Una de media montaña Así con tercera cerquita del final Y con final más o menos llano Como esta de Bilbao Y luego ya después del segundo día de descanso Etapa monopuerto de segunda Aquí el tren es, vamos Llana completamente hasta llegar al final Luego llegamos a esta Esta, si no recuerdo mal Es la de Langliru Vale Igual me hubiera gustado Que hubiera otro puerto de primera Más cerquita del final Pero es que no lo había O un categoría especial Me parece que hay antes Bueno, el final Al final es lo que nos importa Los últimos kilómetros Y sobre todo si se acumulan puertos al final Pues tenerlo algo parecido Y ojo porque tenemos ahora además Sorpresa antes de terminar Estad muy atentos Luego esta con final en puerto de primera Una llana Y esta es la sorpresa que os decía Tenemos una Lieja Para simular la penúltima etapa De la Vuelta a España Esta es la etapa que está en la Sierra de Madrid Y que tiene creo que son 10 puertos de tercera categoría El perfil podríamos decir que es similar a este Es verdad que esta tiene 260 kilómetros casi Y la de la Sierra de Madrid tiene 200 Es la etapa similar Pero lo único que esta tiene 50 kilómetros más Bueno, el principio pues es medianamente asequible En la Lieja, la primera mitad Así que más o menos podría quedar compensada Y sobre todo lo que buscaba Es que hubiera muchos puertos de tercera Aquí terceras, cuartas, terceras, cuartas Más o menos Y luego que no terminará en alto O sea, subimos el último puerto de tercera Hay un llano ahí Y luego bajamos, ¿no? Bueno, pues termina un poquito en llano Es lo que quería buscar Para esta traca final de la Vuelta a España Creo que va a ser muy interesante Esto puede romper muchas piernas, evidentemente Y bueno, pues esta es la que he elegido La verdad es que he buscado unas cuantas más Y eran todas demasiado suaves Para lo que yo creo que va a ser esta etapa penúltima En la Vuelta Real Que va a ser, pues eso, una mini clásica Hemos puesto un monumento directamente Prefiero pasarle un poco por exceso Que no quedarme corto Así que bueno, pues esta será la final ya Y estas son las 21 etapas, ¿vale? Que hemos elegido para simular esta Vuelta a España 2023 Con Juan Ayuso Si las queréis copiar aquí las tenéis todas A lo mejor hay alguna que se podría haber elegido otra Pues puede ser Pero estas son las que he elegido yo Vamos a comenzar con esta crono por equipos Tenemos 26 kilómetros por delante Para estrenar la Vuelta a España Bueno, pues empezamos con formas todos normal Menos Almeida Clasificaciones todavía no podemos poner objetivos Ni nada, creo Lo que sí vamos a mirar es La gente que tiene mejor crono Para darles más kilómetros Almeida tiene crono 78 Que está muy bien, pero está mal de forma O sea, 77 Con Almeida y con Ayuso podemos ir bien A ver más Pues con Almeida y con Ayuso Porque el resto 73 Tienen Vine y Soler Bueno, lo haremos con estos cuatro Porque los otros Es que tienen 60 68 Fischer Black Por encima de 70 Solo tenemos a Soler Vine, Ayuso y Almeida Bueno, pues son los cuatro Jinetes del apocalipsis Que tenemos que manejar Y... Bueno, pues es verdad que Almeida Está mal de forma Ayuso Le saca solo un punto Al tener mala forma Bueno, lo empezaremos con Almeida Que es el que más crono tiene Y vamos a arrancar Estamos ahora en la salida Con el equipo Emirates Evidentemente los objetivos es Entrar, no sé En un top 5 En la general me refiero Porque hay mucha figura En esta vuelta Por no hablar de Evidentemente los Vingega Roglic Que son Y Evenepul, ¿no? Los principales favoritos A la victoria Bueno, vamos a ver Cómo vamos aquí de curvas Porque esta inicial La hemos tomado bien Aceleramos un poquitín Nos piden que vayamos Mucho más rápido Pero bueno, yo voy a intentar Lo primero que el equipo No se me desmadre Que la última vez Recuerdo que Acabé bastante mal No sé si fue en la vuelta a Burgos Cuando hice la última crono Por equipos con Jumbo Bueno, lo hemos dado bien ahí a Almeida Para el inicio Y vamos ya con Juara Ayuso Nuestro candidato en principio Para la general Hombre, si se nos da muy mal O hay alguna lesión Alguna caída Alguna historia Vamos a meternos al mínimo A lo mejor Pues podemos optar por Almeida Pero en principio De salida Nuestro líder Es el joven español ¿Vale? 11.16 Es nuestro primer objetivo Esto lo podemos hacer Sin levantar Sí, perfecto Ok Esto pica para abajo Ahorramos Para el piso ¿Vale? Ahora volvemos a acelerar un poquitín Aunque esto pica todo para abajo Hay que ciarse un poquito Del efecto óptico Aunque no siempre me A la derecha He tenido que frenar He tenido que tocar freno De hecho Nos han adelantado Así que vamos Bueno, pues Nos ponemos con Almeida He tenido que tocar freno Por eso nos han adelantado Almeida otra vez ¿Podremos hacer la curva sin levantar? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Pues no estoy seguro Si es la misma Que hicimos con Jumbo Visma Para la vuelta a Burgos La verdad es que no lo sé No estoy seguro 11-16 No vamos mal del todo A ver si no se nos ha descuajeringado ¡Uh! Pero bueno, ¿por qué se han quedado tan atrás? Esto no puede ser Hay que bajar ritmo, ¿eh? Bueno, 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 bueno Qué cantidad Vamos a hacer buena con Almeida Pero el resto es que van muy, muy atrás Vamos a levantar aquí un poquito De hecho voy a bajar esfuerzo A ver si me cazan en esta bajada Y mientras ahorramos Pero el peligro es ese, ¿eh? El de... Fragmentar el grupo A ver Ya van llegando poco a poco Esta zona de bajada Vamos a aprovechar para recuperar Vale Vale, ya hay algún giro bueno por aquí, ¿eh? Uh, aquí voy a levantar por si acaso Vale Ok, bueno, bueno, bueno Vale, a ver si se... Es que ahora no puedo ponerme en tercera persona Para ver si el equipo se ha... Ahora Bueno, más o menos Más o menos Curva derechas La hacemos bien Bien Ahora el curva ha quedado bastante Cerradilla Por lo que parecía Por el giro del coche, ¿no? Vamos a ir cambiando Vamos a ir con Marc Soule Que hasta ahora ¡Uf! Va muy mal, ¿no? No tiene nada de aceleración Vamos a gastarle aquí Y de hecho Vamos a calmer ya Y ponemos Almeida otra vez Para ahorrar A ver esta curva La hacemos bien Ok Bueno No vamos todo lo... Cuidado Vale No vamos todo lo... Juntos que me gustaría, ¿eh? Pero bueno Más o menos Quitando los dos últimos Vamos como 6 Medianamente, ¿no? 21-26 Por cierto Tenemos que hacer aquí Vale, vamos Medianamente compactos Hemos conseguido recuperar un poquito El primer punto Más 16 Según nuestro objetivo El segundo bastante mejor ¿No hemos llegado todavía? Ah, no, está ahí delante 21-16 Aún así va a ser bueno, ¿eh? Quedan 10 kilómetros Y creo que vamos a llegar Más o menos en tiempo Vale, estamos los 4 además Que debemos estar Y eso está muy bien Vamos a apretar un poquito En esto que pica para arriba Casi, 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 casi Nuestro objetivo Cambiamos Buah, me ha cambiado Por el otro lado Cosa que no me gusta Venga, vamos con Juana Yusso Que al final Estoy manejando muy poquito ¿Eh? Pero no Sobre todo estamos Metiéndole caña a Almeida Prácticamente lleno hasta... Llano Hasta el final Y hay que ir a tope, ¿eh? Porque... En un izquierdo medianamente cerrado Sí, 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 sí ¿Vale? A Bain no le queda aceleración Eso está claro Vale, vamos a entrar con estos 4 Que son los que necesitamos Así que ya Cambiamos Volvemos a poner a Yusso Recuerdo que antes del final Hay una curva a derechas Como en el último kilómetro por ahí Muy, muy cerrada O esta A lo mejor era esta He tocado el freno por si acaso No recuerdo bien si era esta Sé que había una curva a derechas Bastante... Puñetera Y no sé si era esa En la que... Bueno, pues Me lo comí con Adam Yates Que estaba haciendo... La vuelta a Burgos con Emirates también No recuerdo si era esa O era alguna más cerca al final Curva a la izquierda Mente clara nos dicen Levanto por si acaso Sí, esta no se podía hacer sin levantar Vamos a tope 2 y medio Esto ahora pica para abajo Vamos bajando esfuerzo Vale, curva cerrada Esta yo creo que era Si es a la derecha Sí, sí, sí Esta hay que frenar, ¿eh? Hay que frenar Lo habéis visto Vamos a cambiar Para entrar un poquito mejor aquí con Soler Sí, sí, era esa Era esa Vine Y el que echo de menos aquí Es Almeida Vamos, con Almeida que le queda... Le queda caña todavía 31-28 Estamos en el último kilómetro No vamos a hacer Pero nos vamos a acercar medianamente Al tiempo Venga, vamos a apretar 31-46 Un pelín más La Crono por equipo Se la ha llevado el equipo Jumbo Con un super equipazo Hemos perdido 1-43 Es una barbaridad Pero tampoco hemos hecho mal la Crono, ¿no? Me da la impresión No sé, hemos ido prácticamente siempre a tope Recuperando las zonas que dejaba Uff 1-43 Es que cualquiera ya le quita el 1-43 No a los líderes Sino a Vinge Garibald Sino a Pambar, Leakus A Kellerman Madre de Dios Bueno, Varein Victorius ha sido el segundo Que ha perdido ya medio minuto 43 ha perdido Ineos Con Filipo Gana Encima estaba a tope Pero claro Es que de Ineos Me cuesta creer que el resto Le hayan aguantado el ritmo Sinceramente Pero bueno Y luego ya Bueno, pues este ha sido creo que el cuarto equipo 1-17 Ha estado aquí Hasta nada 1-18 Movistar Que hombre, tampoco es que tenga grandes contrarrelogistas No sé, hemos perdido bastante 1-43 No me cuadra demasiado Pero bueno Se hemos quedado casi aquí en la mitad Hemos sido como el décimo equipo Un décimo equipo Por ahí más o menos Sí El séptimo, octavo Por ahí, no sé Y bueno Pues empezamos con 1-43 Sobre todo de cara a nuestros objetivos Eso de Top 5 Top 10 Yo creo que siendo un poco realistas Es lo que podemos hacer Evidentemente Todos los de Jumbo Luego Caruso-Landa Que son los objetivos Son sus objetivos también para la general Ahora mismo nos meten Caruso y Landa Un minuto largo Bueno Geraint Thomas Nos mete un minutito también Egan Bernal Que a lo mejor también tiene un objetivo ese Top 5 Luego de Astana No sé si tienen a alguien para la general Parece que no Enric Mas Bueno En Movistar, por ejemplo Este ya nos mete menos Ya 30 segundos Bueno, pues Va a haber que intentar Recortar, ¿no? De cara a La clasificación general E intentar ese Top 5 Casi que los objetivos son intentar Alguna victoria de etapa Yo creo Tenemos buen equipo Pero Ese Top 5 va a estar bastante Luchado, creo yo Va a ser una cosa bastante Interesante Y ya empezamos con Mucha desventaja Pero bueno Por delante Tenemos aquí A Vingegaard Roglic van Barre Todo Jumbo Evidentemente en la general Con su 31 minutos y 2 segundos En esta Crono por equipos El resto de clasificaciones Ahora mismo no tienen Ningún tipo de importancia Walter de Jumbo Es el líder de los jóvenes Equipos Tal Y así nos despedimos De este primer reto Primera parada De la Vuelta a España 1.43 Perdido ya es bastante Va a haber que ir remontando Poco a poco Si os ha gustado esta etapa inaugural De la Vuelta a España Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien